¿Qué pasa cracks? Si crees que ya lo viste todo, agárrate la silla, porque existe una empresa que paga a todo aquel que muestre una evidencia real de alguna de las criaturas mitológicas que vas a ver en este vídeo. Sea una forma de promocionar un videojuego o lo que sea, lo de que te pagan sí que es verdad. Ahora revienta el botón de likes para que lleguemos a los 5.000 likes que sé que podemos. Sígueme en Twitter, Instagram y Facebook de forma que seas avisado cuando subo nuevo vídeo. Y con esto dicho, ah bueno espera, se me olvidaba, en la descripción y al final de este vídeo voy a dejarte el link hacia mi nuevo canal Mito o Realidad. Así que ves para allá, suscríbete al canal y dale apoyo, que vale la pena. Ale, ahora sí, al burrón. Vamos pues con las 7 criaturas mitológicas que te pagarán si las encuentras. ¡Empecemos! La primera criatura que aparece en la lista es el extraño e inhóspito Hombre Polilla, también llamado Hombre Búho. Este ser es representado como un ente humanoide que es caracterizado por una enorme estatura, de piel, pelaje o vestimenta, de un color oscuro uniforme y con presencia de dos grandes alas, quienes algunos testigos han llegado a identificar que era una gran capa que cubre sus brazos y parte del rostro, y también posee un par de ojos rojos muy terribles. Los primeros testimonios modernos, quienes aseguraron ver al Hombre Polilla, datan del año 1966, en Point Pleasant, Virginia Occidental, en el que en la madrugada del 14 al 15 de noviembre, un par de matrimonios paseaban en su automóvil cerca del sector conocido como Área TNT, cuando observaron a una criatura de dos metros de alto con alas plegadas a su espalda, la cual les miraba con sus intensos ojos rojos. De repente, esa criatura desapareció de delante de ellos. El Hombre Polilla también ha llegado a ser visto en Chihuahua, México, Ucrania, Santiago de Chile y Cornualles, Inglaterra. Si es que quieres sacar 50 de los grandes, solo debes tener una foto real de este ser tomada por ti. Nada de Photoshop ni esas cosas. Y de esta forma, el dinero será tuyo. Seguimos la lista con otra increíble criatura, la serpiente voladora de Namibia. Y no, no la confundas con las serpientes voladoras que existen en la actualidad y que son bien reales, sino que hablamos de una cosa muy distinta. Todo lo que sabemos sobre esta serpiente mitológica es que proviene de las leyendas y el folclore de África, concretamente de aquellas historias que hablaban sobre dragones. Es descrita con un tamaño de 9 a 25 metros de largo. Es capaz de camuflarse en el entorno, emite un sonido profundo y aterrador y también tiene un olor parecido al alquitrán. Es decir, que si te encuentras en un bosque de África y empiezas a oler al alquitrán, no creas que es porque hay una carretera cerca, sino porque lo mismo esta criatura anda camuflada en alguna parte. Eh, bueno, eso dicen las leyendas de África. Las evidencias que hay sobre esta criatura son las vividas por Michael Esterwiss, quien se encontraba por la región de Karas, en Namibia, y se encontró supuestamente con una de estas. También hay varias historias de distintas personas las cuales certificaron ver a una de estas, como el caso de un granjero francés en 1978 que vivía en Karas, o el de un grupo de granjeros de Goageb. En fin, sea como sea, que sepas que puedes embolsarte más de 50.000 dólares por mostrar evidencias reales de este ser. Así que ya sabes. Creo que a esta criatura mitológica le sobran las presentaciones. Y es que el chupacabras ha estado latente en las leyendas de la gran mayoría de ciudades de todo el mundo. Pero bueno, claro que si quieres 56.000 dólares vas a tener que saber un poco sobre esta extraña bestia. Y yo te lo voy a contar. El chupacabras es un ser que ataca animales de distintas especies de zonas rurales y ganaderas. El mito nació en 1995 en Puerto Rico y desde ese entonces han aparecido casos de avistamientos del chupacabras en lugares como casi toda América, tanto Centroamérica, como América del Norte y América del Sur. Su aspecto físico es el de un ser pesado, del tamaño de un pequeño oso, el cual tiene una hilera de espinas desde el cuello hasta la base de la cola. Aunque a veces su aspecto difiere bastante de la que he descrito. Porque hay quien lo ha descrito como una especie de perro, otros con un reptil de piel escamosa y bueno, aparte de eso, también lo han descrito con tener un tamaño aproximado que va desde los 4 pies hasta los 1,2 metros de altura. El hábitat que suele transitar el chupacabras son los bosques, zonas rurales y zonas montañosas. Con lo que no pienses encontrártelo dentro de una ciudad porque no va a ser así. Pues eso, si vas en su busca, ten cuidado, no vaya a ser que succione toda tu sangre y te deje seco en el intento. ¿Qué cojones? Ahora vamos a hablar de los grandes monstruos de las montañas, los cuales tienen un parentesco totalmente igual entre ellos. Estos son el Yeti, el Bigfoot y el Joey. Cada uno de estos tres monstruos mitológicos son descritos de la misma forma, es decir, como una criatura de unos 2 o 3 metros de altura, el cual es una especie de mono o simio gigantesco quien camina erguido sobre sus piernas, o sea que es bípedo. Tiene una fuerza fuera de lo normal y es famoso por cuidar los bosques y las montañas. Todo depende de donde sea. El Yeti, quien también es llamado como el abominable hombre de las nieves, habita en las montañas nevadas y otro tipo de lugares fríos, helados y también desolados, siendo originario de la región del Tíbet y el Himalaya en general. Por otro lado, el Bigfoot habita zonas más bien cálidas y tropicales, habitando bosques bien frondosos y desolados, siendo originario obviamente de Estados Unidos. Y finalmente, vamos con el Joey, el cual es exactamente el mismo ser que el Bigfoot, solo que habita en Australia y suele verse también en el campo de noche. Por cada prueba que des sobre uno de estos tres, te embolsarás más de 50.000 dólares. Ya casi terminando la lista, encontramos al gusano de la muerte de Mongolia, quien es llamado Komohaka Algoi Korhoi y recibirás 50 de los grandes por encontrar alguna prueba que muestre su existencia. Pero ojo, que no es fácil hallarlo. Ante todo, que sepas que el gusano de la muerte vive en el desierto de Gobi, en Mongolia. Rocía a sus víctimas con ácido causando la muerte al instante de estas, aunque también se dice que las electrocuta para paralizarlas previamente. Físicamente, es un gusano rojizo con una dentadura muy terrible. Tiene un tamaño de 90 a 120 centímetros de longitud e hiberna durante todo el año salvo en verano, que es cuando sale a la superficie para hacer de las suyas. Existen varios avistamientos sobre esta criatura mitológica, siendo la más famosa la realizada por Roy Chapman Andrews del Museo de Historia Natural, quien lideró varias expediciones pioneras al desierto del Gobi entre 1922 y 1930 y pudo avistar a uno de estos. Y es que fíjate que cuando les dijo a los nativos mongoles de la zona acerca de lo que vio, estos le certificaron que era real y que existía, que no era nada extraño para ellos. Así que ya ves, supuestamente el desierto del Gobi guarda la existencia de un gusano muy terrorífico, pero ya sabes la recompensa. O sea, ves con ojo y a por todas, crack. Earthhound o el sabueso de tierra. Sí, sí, como lo oyes. Y es que este ser mitológico que viene de Escocia es más perturbador de lo que crees. Antiguamente hubo un condado conocido como Bamshire, el cual se encontraba al noreste de Escocia. Hoy en día ese condado está dividido en dos condados. Pero bueno, esa es otra movida. La cosa es que dicho lugar fue el sitio de nacimiento del terrible Earthhound. Que sepas que esta criatura mitológica ha sido avistada desde el año 1867 hasta la actualidad y es descrita y como ya estarás viendo como una especie de rata mezclada con perro, topo y nutria, algo de ese estilo y suele navegar bajo tierra por los túneles que él mismo cava. Ataca a personas si se las llega a encontrar y se alimenta y ojo al dato de cadáveres. Sí, sí, o sea, da igual que sean de insectos, animales o de seres humanos, pues el Earthhound no le hace ascos a nada. Tengo que decirte que son demasiadas las personas que afirman haberlo visto. Incluso hay fotos de animales que puede que sean el Earthhound. Así que de ir por el noreste de Escocia no dudes en darte un paseo por los campos y llanuras, ya que lo mismo tienes suerte de ver a un Earthhound en plena acción. ¿Quién sabe? Y finalmente cerramos la lista de candidatos con estos dos, los más famosos seres acuáticos actuales según mi punto de vista. Por ello, los he reunido en un solo punto. Hablamos de las sirenas y del monstruo del lago Ness. Haremos una definición rápida de cada uno de ellos, empezando por las sirenas. Y es que según cuentan las leyendas y mitos de marineros, existen unos seres mitad mujer mitad pez que habitan en el mar. Hipnotizan y atraen a los hombres que surcan los vastos océanos para luego ahogarlos en lo profundo del agua y en cualquier zona marina del mundo se pueden hallar. Y por otro lado tenemos al monstruo del lago Ness, también conocido como Nessie, quien es un tipo de dinosaurio extinto que supuestamente todavía vive, exactamente un plesiosaurio, el cual puedes encontrar en el lago Ness, concretamente en las tierras altas de Escocia. Que sepas que todas y cada una de las criaturas citadas en el vídeo son las que complementan la lista y dicha lista ha sido creada por la empresa Capcom en compañía de la Sociedad de Criptozoología del Reino Unido en Fortean. Que sepas que Capcom ha publicado que va a pagar y no es broma la friolera de 56.000 dólares a quien le aporte evidencias tanto de fotos como de vídeos de la existencia de una de estas criaturas ya mencionadas. Pero ojo, si les envías un vídeo cualquiera de YouTube u otro tipo de archivo común o pasado por Photoshop no te van a hacer ni caso, tío. Tiene que ser algo que tú hayas captado y que sea real, no falso. En fin, te deseo mucha suerte si te vas a poner en busca de estas criaturas mitológicas y yo mientras tanto voy a tomar un té caliente. Pues nada más, ahora mando un fuerte saludo a Carlos Hernández quien ha comentado esta movida. Cuando Thor comete un error ¿es un torpe? Evidentemente que es un torpe porque tanto frío en su cabeza por tantos miles y miles de millones de años déjanme ya. Un saludo, Carlos. Y si quieres que tu comentario sea expuesto en el siguiente vídeo muy fácil, solamente tienes que dejar un mensaje muy original en este vídeo y de entre todos los comentarios elegiré el más brutal y lo voy a exponer. Ahora revienta el botón de likes, comparte este vídeo y suscríbete y activa la campana que YouTube no avisa cuando subo nuevo vídeo y estamos al borde de la bancarrota. Un abrazo y hasta la próxima crack.